Yo sé que tú me quieres como yo a ti te quiero Y tus padres se oponen, y tus padres se oponen a nuestro gran amor Sé que nos obedece en todo lo que pueda Pero a que no me quieras, pero a que no me quieras No lo permitas, no Ya yo estoy decidido a lograr lo que quiero Dime si estás dispuesta como ahora no estoy yo Si en tu hogar no me quieres Busquemos bien la forma Para poder unirnos Para poder unirnos Para siempre los dos Ya yo estoy decidido a lograr lo que quiero Dime si estás dispuesta como ahora no estoy yo Si en tu hogar no me quieres Busquemos bien la forma Para poder unirnos Para poder unirnos Para siempre los dos 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 Para siempre los dos